Bienvenidos niños y niños a una clase más de lengua materna, clase bilingüe, sexto grado. Hoy le damos la bienvenida al maestro Lucio Martínez Félix. Maestro, ¿qué tal? Hola niñas y niños, soy el maestro Lucio Martínez Félix. Hablo la lengua chinanteca en su variante de la región de Jiclán y estoy muy contento de estar con ustedes en esta clase. El día de hoy hablaremos sobre un tipo de portador textual que nos ayudará a desarrollar nuestras habilidades de lectura y escritura en lengua indígena. ¿Qué son los libros artesanales? Me refiero al libro cartonero que como su nombre lo indica son libros artesanales porque están hechos a mano con portada de cartón pintado, textos manuscritos encuadernados y cosidos de manera manual, utilizando materiales reusados o reciclados. Es una alternativa al libro tradicional. Lo especial de los libros cartoneros es que nos permiten que todas las personas puedan crear con sus propias obras. Cada libro es una obra única y repetible, de manera original y económicamente accesibles. La obra única única, de manera original y sencilla es muy interesante lo que nos plantea, pero además de saber qué es un libro cartonero, ¿cómo podríamos elaborarlo? ¿Es difícil hacerlo? ¿Qué tipo de textos podemos incluir en un libro cartonero? ¿Qué temas podríamos abordar? Precisamente, alumnas y alumnos, hoy trataremos de responder a estas preguntas, ya que les daremos algunas orientaciones básicas para elaborar un libro cartonero. Maestro Lucio, ¿cómo desarrollaremos el tema de hoy con nuestras alumnas y nuestros alumnos? Para desarrollar nuestra clase del día de hoy, nos remitiremos al tema que vimos en la clase de quinto grado, en donde revisamos de manera general un ejemplo de portador textual que puede servirnos como medio para integración y divulgación de información a partir de la recopilación o elaboración de textos narrativos, que nos ayudarán a registrar y a la vez dar a conocer algunas de las prácticas culturales que nos distingue. Primero retomaremos tres ejemplos de textos narrativos que son parte de la traducción oral de nuestros pueblos y que tienen que ver con un tema fundamental para la cultura indígena y campesina. Las milpas que cultivamos y cómo obtenemos nuestros alimentos. Los relatos son La milpa y la madre tierra, el origen de la laguna, la tusa trajo el maíz. ¿Podrías ayudarme, Joaquín, con esta lectura de estos relatos? Con mucho gusto, maestro Lucio. La milpa y la madre tierra. Nuestros abuelos dicen que antes de iniciar con las labores del campo de la milpa, piden permiso a los señores del monte, duendes o deidades, porque necesitamos de ellos y también de nuestra madre tierra. Los dioses del monte nos han de salvaguardar de los malos vientos y de aquellos animales que nos puedan hacer daño. Entre estos se contemplan a las víboras venenosas. Los dueños de la milpa ponen la bebida sagrada de maíz llamada sacap, que es parecida a un atole, pero la diferencia es que a esta bebida no se le quita la corteza del grano de maíz. Esta la ofrecen en una de las esquinas de la milpa, donde hay una mojonera grande, colocando sobre ella unas hierbas y hojas de las plantas o árboles que se van a tumbar. El dueño de la milpa rocía la bebida en los cuatro puntos cardinales y lo que queda en la jícara lo pone en el centro de la mojonera, en el cerrito de piedras que se preparó al iniciar la brecha de la milpa, la cual representa el centro de la tierra. Para la siembra, los campesinos ya no ponen bebida en esta etapa, ponen una ofrenda de comida, según la creencia, para que los dioses tapen los agujeros que se hicieron con la herramienta puntiaguda, llamada sembrador, en donde se depositaron las semillas y con esto también se les oculta a las aves para que no escarben y dejen germinar a la semilla. Cuando se hace la deshierba, se ofrece la bebida para anunciar que se pasará por toda la milpa para hacer la limpieza de la maleza que se encuentra dentro de ella. Cuando la cosecha se ha logrado, el campesino ofrece 13 elotes bien grandes y preciosos en el centro de la milpa con una cruz hecha de la caña de maíz. Luego de esto, el campesino puede ofrecer el producto ya logrado y lo puede disponer para el consumo de su familia, haciendo atole nuevo y elote zancochado. El agrario o lugareño hace la última ofrenda llamada guajicol, que son tortillas especiales con caldo de pollo espeso y se le ofrece a la Madre Tierra como agradecimiento por haber logrado una buena cosecha que va a aprovechar con toda la familia y así no padecerán hambre. Hoy en día nuestra Madre Tierra no la fortalecemos con estas costumbres, por eso las cosechas se han disminuido. Según nuestros padres, según los abuelos, ella llora y ni siquiera volteamos a mirarla. Hada Nideidvia May Montejo Maya de Yucatán El origen de las lagunas Claudio Canul Pat, lengua maya Había una vez en una comunidad de la zona maya de Quintana Roo, un campesino que siempre acudía a la milpa a ofrendar Zacap a los dueños del monte. Lo hacía tres a cinco veces durante la semana para que cayera la lluvia en su milpa. Sin embargo, a pesar de sus ofrendas, la lluvia no caía y se enojaba bastante, ya que en las milpas vecinas sí llovía y entraban los animales a beber en las aguadas y en las sartenejas que siempre estaban llenas de agua. Un día, cuando el campesino furioso fue a cazar, se nubló el cielo llenándose de truenos, relámpagos y vientos fuertes. El campesino esperó debajo de unos árboles de zapote a que se calmara la lluvia. Ahí estuvo hasta que anocheció. Al regresar a casa, grande fue su sorpresa al ver a un duende que cabalgaba en un pequeño caballo y que llevaba cargando un carrizo brillante y relampagueante, parecido a un pequeño rifle. El campesino llegó a su casa tiritando de frío y de miedo por lo que había visto, pero no dijo nada de lo sucedido. Se dirigió a la cocina y dijo a su mujer. Por favor, doña, sírveme de comer que traigo mucha hambre. Dame una jícara de atole y luego preparas mi pozol para mañana. Ah, y un poco de sacap para la ofrenda de mi milpa. Su esposa notó algo extraño, pues él hablaba agitado y desesperado. Entonces ella le dijo, ¿qué te pasa? Estás muy extraño. Sé que algo malo te pasa. El hombre contestó. Nada, mujer. Mejor prepara mi pozol. No me pasa nada. Estoy cansado. Al día siguiente, la mujer le dio a su esposo pozol, sacap y un calabazo con agua. Una vez en la milpa, el campesino preparó la bebida sagrada. La sirvió en tres jícaras que puso en el altar del oratorio y comenzó a invocar al dios Chac. Realizó esa ofrenda durante nueve días para que lloviera en su milpa. De repente, el cielo se cubrió de nubes oscuras y aparecieron los pequeños duendes con sus brillosos y relampagueantes carrizos sobre sus hombros. Aquellos seres dispararon varias veces hacia unas rocas rojas de pedernal, ocasionando relámpagos que perforaron las piedras de donde comenzó a brotar mucha agua. Fue tanta que se formó una hermosa laguna. El hombre quedó inmóvil. No podía creer lo que veía hasta que un fuerte trueno lo volvió a la realidad. En aquella laguna empezaron a aparecer gran variedad de peces de colores y animales del monte que se acercaban a beber agua. El campesino sembró árboles frutales y plantas medicinales. También domesticó animales de corral. Hubo una gran cosecha y la familia de aquel campesino vivió en armonía con los otros campesinos del pueblo. Aquel campesino y su mujer agradecieron a los dueños del monte por aquel acto de la madre naturaleza. Porque si no hay agua, no hay vida. Victoriano Marín, Chinanteco, Osumacín, 1954. La Tusa trajo el maíz. Un día la Tusa encontró gentes en la orilla del río. La gente no podía cruzar el río porque estaba muy grande. Entonces vino la Tusa y le dijo, Ustedes no pueden pasar el río, pero yo sí puedo pasar el río para traer maíz. Entonces la Tusa hizo un camino abajo del río y llegó al otro lado. Allá tumbó maíz y lo trajo a este lado. La Tusa trajo las tres clases de maíz. Llegó el ratón al otro lado por el mismo camino y regresó con semillas de chile y tomate. Desde entonces la gente tenía maíz, chile y tomate que sembraron a la orilla del río. Nota, en Umacín nunca matan a las Tusas porque dicen que ellas trajeron el maíz al mundo. Gracias, estimado Joaquín. Ahora quiero mostrarles a nuestras alumnas y alumnos cómo ordenaríamos nuestros textos narrativos sobre la milpa y el maíz en nuestros libros cartoneros. Además de los textos, estimado Joaquín. Sí, maestro. ¿Ves algún elemento adicional? ¿Una portada y una presentación? Claro que sí. Aquí vemos en este cartonero, tiene su portada, tiene su nombre, su título, la imagen, el editorial y es correcto. Y como podrían ver nuestras alumnas y alumnos, vamos integrando diferentes partes que nos ayudarían a conformar nuestro libro cartonero. Vea, Joaquín, entonces tiene la portada, tiene en este caso la contraportada, viene la parte legal, que en este caso están los actores. Es un cartonero que han elaborado los niños y los maestros ahí donde yo trabajo. Va al índice, ahí donde están todos los materiales que están integrados a este libro cartonero, va al índice y ya es el cuerpo del cartonero. Entonces, este tiene otro tipo de estructura, pero igual Joaquín tiene su portada, su título, su editorial, dibujos hechos a mano y como decíamos es artesanal. Y sobre todo, son versiones muy distintas y son propias, originales, pues no hay una copia igual que esta, más que lo que han hecho los maestros. Son libros únicos. Es como un acordeón, pero igual tienen los mismos elementos. Entonces, ahí es donde podemos integrar todos estos saberes comunitarios en nuestro trabajo diario en las escuelas. Muy bien, maestro, qué bonitos, originales. Así es. La milpa que cultivamos y cómo obtenemos nuestros alimentos. Relatos antiguos de la milpa y del maíz. Presentación. La importancia cultural y productiva de la milpa como método de cultivo de los alimentos que han sido fundamentales para el desarrollo de los pueblos originarios de México. La milpa como método de policultivo nos provee de maíz, chile, frijol, calabaza, quintoniles, tomates y es producto de los conocimientos y saberes ancestrales que nos han sido transmitidos de generación en generación y que a la fecha siguen siendo utilizados por las comunidades campesinas e indígenas de México. Pero, aunque es una práctica común a muchos pueblos, cada uno de ellos tiene sus propias formas de realizarla. Una de las formas que tenemos para valorarla y respetarla es a través de los relatos o narraciones de la palabra antigua que nos muestran su origen y vigencia con práctica cultural de nuestros pueblos. Ahora, alumnas y alumnos, podemos decir que nuestros primeros textos que integran nuestra publicación, aclarando que hemos hecho un ejemplo para que ustedes puedan realizar sus propios libros sobre este o cualquier tema que sea de su interés. Así es, para ello deberán de seguir algunos pasos básicos y por esto les mostraremos a manera de guía los siguientes pasos para la elaboración de textos que podrán ser incorporados a sus publicaciones. 1. Identifiquen una práctica cultural de su comunidad que sea de su interés. Por ejemplo, las fiestas tradicionales, los rituales o ceremonias relacionadas con los cultivos, las historias del origen de su comunidad, los mitos o leyendas de la tradición oral, sus historias personales, recetarios de comida o formas de uso de las plantas medicinales, entre otros. 2. Investiguen sobre el tema seleccionado. 3. Revisen los textos elaborados para ver si son comprensibles y acordes al tema abordado. 4. Consideren la claridad, coherencia y precisión de las ideas. Recuerden las reglas gramaticales que han aprendido en las disciplinas de lenguaje y comunicación. 4. Organizaciones de lenguaje y comunicación. 5. Definen la información recabada en temas y subtemas, titulando cada apartado y elijan o elaboren las ilustraciones de acuerdo al tema. 5. Definen la estructura de su publicación. 6. Forro o camisa, portada, contraportada, prólogo o presentación, página legal, índice, títulos de los apartados. 6. Decidan el formato y tamaño del libro. 7. Identifiquen los materiales que necesitarán cajas de cartón de diversos tamaños, dependiendo del formato que elijan para su libro. 7. Cartulinas, acuarelas, hojas de papel bond, lápices de colores o pintura vinílica, reglas, tijeras, pegamento y cinta adhesiva. 7. El libro cartonero es una publicación en corto de diversos tamaños, tijeras, 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 tijeras. 8. Maestro Lucio, si me permite para reafirmar esta parte, sobre todo en la incorporación de nuestros textos al portador textual, quiero mostrarles a nuestras alumnas y alumnos el siguiente video. ¿Lo vemos? 8. Un libro cartonero es una publicación encuadernada a mano con tapas o pastas de cartón reciclado. Además, es un vehículo para la imaginación y la voz humanas. También es un juguete y una artesanía. El día de hoy vamos a ver cómo elaborar un libro cartonero. Estos son los materiales. La elaboración de un libro cartonero se divide en tres partes. Escribir el cuento, fabricar el libro y decorar el libro. Para escribir un cuento es necesaria una estrategia de escritura creativa. En esta ocasión vamos a elegir el binomio fantástico. El binomio fantástico es una estrategia para inventar historias. Podemos improvisar un conjunto de palabras, pedir a los participantes que propongan algunas palabras o bien preparar un grupo de tarjetas y trabajar con ellas. Solo que las palabras deben de ser lo bastante inusuales para lograr un chispazo en la imaginación. Podemos tener un conjunto de tarjetas con personajes, otro con lugares, uno más de objetos y repartir un elemento de cada grupo a los participantes. El binomio fantástico es una provocación. Suscita un acto de imaginación para inventar una historia. No hay que olvidar que todo cuento tiene un problema. Si no hay problema, no hay cuento. Si alguno de los participantes tiene un bloqueo creativo, puedes utilizar un muro de las ideas. Ya que está escrito el libro, se puede ilustrar y colorear. Con las hojas en posición horizontal, se hace un doblez justo a la mitad. En la línea del doblez y con ayuda de la regla, marcamos cada dos centímetros un punto, los cuales vamos a perforar con el punzón. Recuerda perforar solo las hojas, nunca la pasta de cartón. Después, cosemos con ayuda de la aguja capotera y del hilo cáñamo. Con las hojas ya unidas, pegamos la última página al interior de nuestra pasta de cartón. Finalmente, decoramos con pintura, stickers o recortes, o incluso con cualquier otro material llamativo. Muy bien, Joaquín. Nuestras alumnas y alumnos seguramente pudieron apreciar de manera sencilla el proceso de elaboración de un libro cartonero. Joaquín. Gracias. Para finalizar, alumnas y alumnos, recuerden que mediante la producción de libros cartoneros, los alumnos permanentemente escriben, editan y distribuyen sus textos en la escuela y comunidad. De esta manera, la escuela sale a la comunidad y la comunidad entra a la escuela. Como los libros artesanales, se enriquecen los acervos bibliográficos de las escuelas para que los alumnos cuenten con materiales escritos en sus propias lenguas y variantes lingüísticas. Llevan la escritura a la comunidad con el fin de que ésta tenga acceso a los libros. Si tienen la oportunidad, pidan a sus maestros o maestras que les orienten para conocer más sobre este tema. Y sobre todo, imaginen la posibilidad de crear sus propios textos y sus propios libros cartoneros, junto con sus compañeras y compañeros de aula, una vez que regresen a sus escuelas. Que buena idea, maestro Lucio. Yo también empezaría a planear la elaboración de mi libro cartonero. Alumnas y alumnos, antes de despedirme, quiero invitarlos a seguir leyendo. Los libros cartoneros no servirán de nada si se quedan olvidados en un rincón. Por eso los invito a escuchar el rap de Roy Cuentacuentos. Esta es la historia de un niño llamado Roy. Era el terror de los maestros en su primaria. Solo le gustaban los recesos, los días de consejo técnico y los días de paro sindical. Gracias a su abuelo, conoció los libros. Y ahora, todo es diferente. Y ahora, todo es diferente. Y la puerta de mi casa estaba a punto de salir, pero me detuvo mi querido abuelito. ¿A dónde vas, muchacho? Ven, acércate tantito. Si me acompañas, te mostraré algo bien chido. Fuimos caminando hasta el sótano. Yo prendí la luz y me quedé con cara de asombro. Con una carcajada y manos en la barriga. Mi abuelo me dijo la frase más importante de su vida. Escucha bien con atención este consejito. Leer, mi hijo, es estar vivo. De pronto, algo cambió en mi cabeza. Hacer frijos, adivinanzas y muchos juegos de destreza. Mi mente ya no tenía más paciencia. Tenía que leer muchos libros de ciencia. Y ahora, continuamos con el coro, que es muy fácil. Y en voz de los mismísimos ángeles, suena así. Leer, leer, es estar vivo. Leer, leer, es estar vivo. Leer, leer, es estar vivo. Afortunadamente, a partir de ese momento, los libros se han convertido en mi mejor talento. Yo te lo recomiendo, claro, con todo respeto. Si no quieren terminar como Peña Nieto. O aún mucho peor, como conductor. En un programa de revista en la televisión. En esos que en la cara siempre nos escupen. Por ejemplo, el que se llama La Rosa de Guadalupe. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Es muy interesante la historia de cómo Roy Cuentacuentos comenzó a interesarse por los libros. Las niñas y niños que nos ven en Aprende en Casa 3 seguramente también tienen una gran historia de cómo llegaron a los libros. Queridas alumnas y alumnos, sigan cuidándose y aprendiendo con mucho empeño. Hasta pronto. La historia de la lengua es un poco más fácil. La historia de la lengua es un poco más fácil. La historia de la lengua es un poco más fácil. Así creamos nuestros libros en lengua materna, clase bilingüe, sexto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, ciencias naturales. Nos vemos hasta la próxima. Ah, pero antes, a movernos un poco. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!